Quiero comentarles que este año el festival siempre es la última semana de enero y también lo es este año y se ha corrido un poquito por el éxito que ha tenido este Precoskin. Contarles que hemos hecho un esfuerzo importante desde la comisión para sintetizar lo que es los costos que tiene un festival de estas características con el valor de las entradas y vamos a hacer una promoción especial con quien va a salir a vender este festival a los mismos precios del año pasado durante todo el mes de octubre y las entradas van a estar en un valor que va a rondar entre 280 pesos a 1500 pesos la más cara. Es decir, vamos a tener también una promoción que tiene que ver con una necesidad, creemos nosotros, de que la gente pueda ingresar a este festival que tiene que seguir siendo popular pero también nos tienen que seguir dando los costos para poder realizarlo. Así que con muchísima austeridad, como siempre, nos estamos llevando adelante, cuidando el peso, todos saben, pero vamos a tratar de tener esta promoción para que todo el mundo venga. Creemos que va a ser una buena temporada, bueno, acá está la gente de turismo de Córdoba, así dicen, y estamos todos trabajando para que así lo sea. Respecto de la concesión del fogón, también estamos adelantados en eso. Este año hemos decidido transferir lo que son... Ya teníamos transferida la cocina y la gastronomía del Salón Monguilló a desarrollo social. Este año también vamos a transferir la gastronomía y los servicios de salón de la peña oficial a desarrollo social. Así que la concesión del fogón va a ser nada más que del fogón oficial, que va a estar la semana próxima en ya los pliegos de licitación para presentar al Consejo Deliberante. Y bueno, la base va a rondar los 1.300.000, 1.400.000, digamos, este año. Un poco las novedades que tenemos respecto de esto. Creemos que, bueno, que con mucho cariño se vino realizando este festival. Es el cuarto, recién hablábamos que si nos sacábamos una foto el primer día, y nos sacábamos ahora, se nos nota el trabajo encima, se nos nota el cansancio, se nota la panza también, a muchos. La cana, ¿viste? La cana. La foto de la cana. Así que, bueno. Pero cuando hagamos la declaración jurada, nos vamos a llevar en el corazón seguramente un gran sentimiento y una gran alegría de haber hecho esto por nuestro querido pueblo. Muchísimas gracias. Ya hablando propiamente del festival, quería contarles, al igual que el año pasado, un listado, que son aproximadamente 30 artistas que tenemos ya confirmados al día de hoy, que se los voy a leer ahora, un poquito los voy a contar de lo que ya tenemos confirmado. El día martes, como lo decía Marina, van a estar a la venta las entradas y la programación noche por noche, para que, bueno, puedan elegir qué día quieren venir y comprar ya las entradas. Pero, bueno, queremos ir adelantando esta artística que ya está confirmada, comenzando con lo que va a ser la apertura del festival en la primera noche y este homenaje a Mercedes Sosa, que se cumple en 10 años de su desaparición física, que siempre quedará aquí en el festival, un pilar importante de lo que ha sido el festival de Cosquín. Y para ello, bueno, con la dirección musical de Poppy, es Patoco, que es su productor y arreglador, con artistas invitados confirmados hasta el momento, como León Gieco, Teresa Parodi, Peteco Carabajal, Liliana Herrero, Julia Cenco, y se van a sumar muchos más para hacer un tributo a Mercedes Sosa en lo que va a ser la apertura de esta nueva edición del festival. También contaremos con la presencia de Emiliano Servini, quien es la consagración de Cosquín 2018. Estará también Luciano Pereira, Destino San Javier, Néstor Garnica, Facundo Toro, con Nacho y Daniel, que van a estar presentando el espectáculo Nombradores del Alba. Estará también Sergio Galleguillo, Leandro Lobato, Nahuel Penisi, Abel Pintos, los cuatro de Córdoba, que van a estar celebrando 50 años de trayectoria. Por siempre, Tucu, Dos Carabajal. Vamos a tener el regreso de los manceros santiagueños, que van a celebrar nada menos que 60 años de trayectoria aquí en el festival. Y la verdad que es una alegría que puedan volver al festival a celebrar esto también. Tanto los cuatro de Córdoba como los manceros van a tener muchísimos invitados que vienen a participar de este espectáculo, que, bueno, tiene que ver con gran trayectoria de dos grupos que ya son históricos aquí en el festival. Sergio Galleguillo, que lo nombraba recién, estará presentando su nuevo disco aquí en el festival, 20 Febreros, que también será con muchísimos invitados. Ya lo vamos a ir adelantando de poquito. Algunos van a ser del plano de folclore, y también de otros estilos de música que se van a sumar a acompañar a estos artistas. Tendremos también Los Tequis, Bruno Arias, El Indio Lucio Rojas, Rally Barrio Nuevo, La Callejera, que, como lo decía recién Marina, están celebrando 15 años de trayectoria, lo van a comenzar a festejar en la fiesta del Duende, La Bruja Salguero, Horacio Vanegas, Orellana Luca, Los Nocheros, El Toba, y el cierre del festival que va a estar a cargo del chaqueño Palavecino en la última luna. Quiero contarles también que tenemos la presencia confirmada en lo que tiene que ver con la danza, del ballet Camin, que también va a tener algunas sorpresas con algunos invitados, gente muy importante de la danza que ya le vamos a ir contando, el ballet Juventud Prolongada, que es un ballet muy querido de la provincia de Jujuy, que también están celebrando 10 años de haber ganado el verdambo en Precosquín, y van a estar presentes, por supuesto, este grupo de los peantados, que lo hemos confirmado hace algunos meses, que lo integran varias instituciones de la ciudad de Cosquín, que trabajan con una tarea de inclusión, y con un desarrollo que vienen haciendo, con una participación en cuatro ediciones del certamen Precosquín, y en esta oportunidad van a formar parte ya del Festival Mayor. Y bueno, tendremos como decíamos los ganadores de Precosquín, y las postales de provincia, que son una parte fundamental de lo que es la historia del festival. Ya tenemos varias delegaciones confirmadas, y bueno, ya le vamos a ir contando cuál va a ser cada noche. Pero bueno, con mucha alegría ya le podemos dar esta cantidad de artistas, que son 30, que están confirmados hasta el día de hoy, y contarles también que seguimos en tratativa con un montón de artistas más. Esto es un pequeño adelanto, una programación parcial. Vamos a continuar trabajando con las tratativas que tenemos, con varios artistas más, que están todavía ahí intentando definir su calendario y su participación. Y alguna sorpresa también que estamos trabajando, que la vamos a ir adelantando con el correr de los meses. Pero bueno, nos parecía siempre importante en nuestra ciudad hacer un adelanto, que la gente vaya sabiendo que el festival está en marcha, que ya está esta cantidad de artistas confirmados, y que bueno, el martes ya van a poder comprar las entradas con la programación noche por noche de esto que les acabo de comentar.